Tan solo tienes que pedir Y tu deseo se cumplirá Tú sabes lo que estoy pidiéndote Si quieres tener tu deseo Entonces dale el mío El viento es libre Pero la arena va a donde la soplan Indiferente al mundo que la rodea Arremolinándose bajo el aliento de los dioses A merced de la tormenta que la engulle ¿Qué es un grano de arena en el desierto? Un grano frente a una tormenta ¿Para? ¡Para! ¡Para! Hola Dije que no vendría por este camino ¡Vamos! ¡Eh! ¡Por lo menos dime tu nombre! ¡Por lo menos dime tu nombre! ¿Qué es un grano de arena en el desierto? ¿Quién es ese? ¡Eh! ¡Tú! ¡Eh! No hay por qué ponerse así Hemos de hablar de esto Bien Veo que eres hombre de pocas palabras Seguro que habrías preferido arreglarlo hablando ¡Tarde! ¡Sí! ¡Y tú también puedes correr! ¿Por qué me persigues? No es a ti Estoy buscando a... ¡Fara! Te he oído gritar Tú y tu novia deberíais alejaros ¿Novia? ¡Fara no es mi novia! Es una burra ¿Te juegas la vida por un animal? Es una buena burra Y lleva oro suficiente para pagar el rescate de un rey Sal de aquí Si no te ven conmigo no pasará nada ¡Ve tú! ¿La próxima vez podrías avisarme antes? ¿Por qué huyaste de mí? No, él no tiene nada que ver ¡No! ¡Oh no! ¡Dobla! ¿Cómo has... ¡Uf! ¡Detengo! ¡Se mueven por aquí, vamos! Será mejor salir de aquí ¿Cómo has hecho eso? No... No lo sé Vale Y ya que sabes hacer magia ¿No puedes evitar que esos tipos nos maten? No intentan matarnos Solo quieren matarte a ti Vale Guárdate tus secretos Pero al menos dime cómo escapar No puedo huir Tengo que ir al templo He dicho que me dejes en el suelo ¡Suéltala! He perdido mi burra Me he caído por un barranco y me ha caído una roca No estoy de buenas ¡Soltadla! Pero si no es mi prisionera ¡Deja la marcha! ¡Es de nosotros! ¡De quién! ¿Crees que podrás correr? Sí Bien, ¿dónde está ese templo? ¡Ve tú! ¡Te seguiré! Está aquí, ya es nuestra ¡Ve, deteneos! ¡Ve, deteneos! ¡No queremos haceros daño! ¡Eh! ¡Eh! ¡No te interpongas entre nosotros y la princesa! ¿Qué princesa? ¿Eres una princesa? ¡Telica, se acabó! ¡No puedes regresar! ¿Por qué corres? ¡No tienes dónde ir! Ese tipo no se rinde Espero que no tengas vértigo El templo está allí Bajo el árbol ¿Es que adoráis a un árbol? ¿Ya? ¿Yeah? ¿Yo creo que el árbol está al árbol está нормal? ¡No puedes Kuznar! ¿Está limpio con esta montaña? ¡¿Apúntale? ¡Para vuestro amor! ¿ Tesla ponerán nie? ¿Quéoid es? ¡No importa! ¡Para vuestro amor adorado! ¿Qué estás haciendo ahí? Coge ese extremo y empújalo. ¿Qué hay en el templo? Tú empújalo. ¿Hay oro aquí dentro? De momento no nos siguen. Vamos, rápido. Oye, si aquí no hay oro, ¿por qué tanta seguridad? Es la prisión que encierra a Ariman. ¿Ariman? Sí, claro. ¿Ariman? ¿El pérfido dios de la oscuridad? ¿Que mata gente, destruye ciudades y asusta a los niños malos? Si quieres que solo siga asustando a los niños malos, ayúdame a arreglar esto. ¿Dónde está Ariman? Bajo este sello. Gracias por ayudarme a llegar hasta aquí. Ahora es mejor que te vayas. ¿Que me vaya así sin más? ¡Felica! Vuelve. Tengo esto. No puedo perderte otra vez. Padre, no. Te lo suplico. ¿Padre? ¡Ah! Ah! 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 ¡No! ¡Padre, no! ¡Padre! ¡Salgamos de aquí! ¡Vamos! Necesitamos un plan B ¡Bravo por el plan B! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡No me dejo! ¡Vete! ¡Vete! ¿Qué son esas criaturas? Soldados de animales, a los que encerraron por aquí ¿Sí? Pues parece que han logrado salir ¡Animán escapa! ¡No! 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 ¡Aleksa! ¡Curtado! ¡Saltadre! ¡Salta! ¡Salta! ¡Saltadre! ¡Sol la oscuridad! ¡Sol tu final! ¡Contemplarás el fin de la luz! ¿Tienes algún otro pariente que quiera matarnos? ¿O solo tu padre quiere provocar el fin del mundo? ¿Crees que yo quería esto? Bueno, ¿qué hacemos ahora? Suponiendo que el gran dios de la oscuridad no nos aplaste. Aún no puede haber escapado. No del todo. El templo sigue teniendo el poder de contenerlo. Algo les ha pasado a los terrenos fértiles. Si llegamos a ellos, tal vez consigamos impedir que Arimán escape. ¿Qué terrenos son esos? Este lugar se construyó para confinar a Arimán. Estas áreas suministran energía vital al templo, que a su vez alimenta al árbol. Tenemos que detenerlo. Tenemos que salir de aquí. ¡Vale! ¡Huye! Pero no vas a llegar muy lejos. ¡Maldición! Estaba de vuelta a casa. Bien cargado de oro. Iba a tener vino, mujeres, alfombras así de gruesas. Ahora estoy atrapado con un dios furioso y una mujer loca. Está bien. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para hacer lo que sea? No podemos llegar a los terrenos fértiles de estas zonas. Habría que... No, es imposible llegar. Hay que ir primero a estos cuatro, y después veremos qué sucede. Si encuentro a esa burra, alfombras así de gruesas. Así. ¿En qué directivo, Nelika? ¿En qué directivo, Nelika? Espera. Tú sabes lo que estoy pidiéndote. Si quieres tener tu deseo... ¡Entonces abre el mío! Desde luego, hoy no es mi día. Son los corruptos, los elegidos de Ariman. Gobernaban este lugar hace mil años. La cosa que vimos, esa oscuridad que... Eso era, Ariman. ...de sobre lema más ignaló... ...as sus domination... ¿Dónde las herramientasisson o hermanos? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El terreno fértil está encima de esa torre. ¿Podemos llegar hasta allí? Sí. En tal caso vamos a subir a esa torre. ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Estaremos bien! ¡Eso espero! ¡Suscríbete! 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 ¿Que no estás...? Creo que sí. ¡No! Oh, ¿qué ha sido eso? ¿Cómo has...? Estoy bien, no pasa nada. Ya se nota. El terreno fértil vuelve a ser puro. Eso impedirá a Ariman usar su energía. ¿Y quedará encerrado? No. Debemos sanar los demás terrenos fértiles. Sí, y tú estás en plena forma para hacerlo. Una semilla. Llévame hasta una semilla de luz. Oh, gracias. ¿Las necesitas? Lo presenté. Cuando llegamos no sabía qué hacer, pero estaba segura de que Ariman me enseñaría el camino. ¿Sí? Espero que siga teniendo ideas brillantes. Vamos a recoger más semillas luminosas. ¡Ahora! 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 Cada semilla de luz vuelve. ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ey! ¿Dónde vamos ahora? Me siento más fuerte. ¡Tengo una! ¡Ahí tienes otra más! ¡Ahí tienes otra más! ¡Ahí tienes otra más! ¡Ahí tienes otra más! Ahem... ¡Ahí tienes otra más! ¡Ahí tienes otra más! ¡Ahí tienes otra más! ¿Qué pasa? ¿Cómo? Si puede saberse. Ya veremos. Es el alquimista. Acabamos de quedarnos sin salida. Nos quedaremos sin algo más si la corrupción nos alcanza. ¿Qué pasa? Procura no mojarte los pies. Rápido, hay que cruzar por ahí. Claro, subir al tejado. Al fin y al cabo, la gravedad es inofensiva. ¡No separen! Tenemos que alcanzarle y detenerle. ¡Eh! ¡Apártate de ahí! Allá va. Allá vamos. Allá va. ¡Ah! 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 ¡Ahora! ¡Me vestiría bien algo de añoranza! ¡Estoy lista! ¡Estoy lista! ¡Estoy lista! ¡Estoy lista! ¡Estoy lista! A ver si aprendes la lección de una vez. ¡Suscríbete! 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 ¡Aguanta! Ahí tienes otra más Necesitamos más Buena parada 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Multición! ¡Por favor, dime que existe un modo de acabar con ella! Encerrar definitivamente a Ariman o entrar en los salones de palacio más allá de la Puerta Negra. ¿Puedes aguantar? ¡Ah! Nunca me había visto en un escenario. Estimado público, esta noche tenemos el placer de presentar muerte de una concubina. No está muerta. Pero déjame soñar. Es lo que hacéis vosotros. Si no sueñas, nunca llegarás a ser más de lo que eres. Pero si no despiertas, tan solo tendrás sueño. Vayamos al siguiente terreno, Fer. Ahí tienes otra más. ¡Ah! 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 ¡Vamos! Vamos ¿Qué tal estás? Estoy bien, vamos ¿Qué tal estás? 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Eres una compañía muy peligrosa. ¡Échame una mano! Debemos llegar al terreno fértil. Espero que no tenga veneno. ¡Agárrate! ¡Atenta al borde! ¡Vamos! La resumilla de luz fue... ¡Ya! ¿A dónde vamos ahora? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Salta! Te siento más fuerte. ¡Vamos! 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 Seguro que es buena idea estar tan cerca. Aún vivimos, así que estará encerrado. No puede ser. Con todo lo que ha pasado hoy, ¿todavía crees que hay algo que no puede ser? Las plataformas llevan muchos años sin encenderse. Las curaciones deben haber surtido efecto. ¿Mantendrán a Ariman encerrado? No. Esas placas daban poderes a los Ahura. Ahora que están activas, podemos llegar a los demás terrenos. Si los sanamos... Él se quedará encerrado y nosotros saldremos de aquí. Sí. Esto nos permitirá entrar a los terrenos fértiles de la Ciudadela y del Valle. Estoy lista. ¿Tenemos que usar esos poderes para subir a los terrenos fértiles? Sí. Servían para protegernos. Creo que tendrás que enseñarme a utilizarlos. ¡Siempre he querido volar! ¡Siempre he querido volar! ¡Siempre he querido volar! ¡Tú estás divertido! ¡Siempre he querido volar! 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 La próxima vez que quieras recuperar a tu hija, ¿por qué no pruebas a regalarle un poli? El apocalipsis no es un buen reclamo. Tenemos uno de los poderes de Orman. Ya podemos alcanzar más terrenos fértiles. Vamos a ello. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡A volar! ¡Allá vamos! ¡Eh! ¡Ah! 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 ¿Qué quieres que hagamos hoy? No sé, podríamos dejar que nos devoren vivos. ¡Ah! 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 Hay que seguir adelante. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Qué pasa? ¿Usar las manivelas para mover las ruedas? Sí, lo suponía. Tranquilo. Los pacientes son recompensados. ¿Les dejan entrar en un harén con el cuerpo cubierto de chocolate? ¡Vamos a girar! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Ya falta poco. Pronto sabremos si la salvación funciona. Funcionará, ¿verdad? No, 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 no. No, 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 no. Ya está. La corrupción ha desaparecido. Detecto cierto alivio en tu voz. Yo mismo no estaba demasiado convencido. Pero parece que se puede cambiar el destino. La cosa que vimos, esa oscuridad que... Eso era Ariman. Si Ariman estaba en esa visión, ¿no significa que la ha enviado él? No era Ariman, sino el poder de Ormaz. Es el propio templo protegiéndose. ¿Esa criatura corrupta puede volver? Estamos a salvo. Ariman no puede arrojar su sombra en un terreno sanado. Si los poderes servían para proteger los terrenos fértiles, ¿por qué hay amigos de Ariman en ellos? Las tierras han sufrido la corrupción. Los esbirros de Ariman no pueden usar las plataformas, ya que el poder procede de Ormaz, dios de la luz. Las tierras han sufrido la corrupción. Busquemos más. No ha estado cerca. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Creo que voy a adelgazar la espalda. ¡Prepárate! ¡No! ¡Aquí! Muchas gracias. El terreno fértil está en el fondo del embalse ¿Habéis puesto el terreno fértil dentro de un embalse? Qué mejor protección que cubrirlo de agua ¿Y qué tal ponerlo bajo unos cuantos miles de cubos de corrupción? Apuesto a que eso es lo que planea el alquimista Esa plataforma de allí debe conducir hasta el fondo Supongo que estarás preparada Porque si hay que bucear en una piscina llena de corrupción Yo ni siquiera he traído toalla Yo ni siquiera he traído a la piscina llena de corrupción Mira, no es una piscina llena de corrupción Bahén ya veo a donde nos llevan ¡Es una locura! Estamos atrapados. No podías haberlo pensado antes de meternos en este tazón gigante. ¡Qué oscura! ¡Yo te cubro! ¡Usa tu matrián! ¡Por armada! ¡No! 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 ¡Vamos a hacer mafia! ¡Muy bien! ¡Vigílame! ¡No desfalleces! ¡Suéltale! ¡No! Antes de averiguar para qué usa este lugar, ¿no podríamos sanarlo y largarnos de aquí? ¡No desfalleces! 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 ¿Hay alguna posibilidad de que esto se llene de agua? Estos mecanismos son viejos. Es poco probable que sigan funcionando. Pero no es imposible. Y no he venido hasta aquí para ahogarme en el desierto. Tenemos que salir. ¿Hormaz no puede detener a Ariman? Nadie sabe dónde está. Menudo Dios, que nos carga con sus problemas. Hace mil años, después de la guerra, Hormaz encarceló a Ariman y ordenó a los Agura que vigilaran su prisión. ¿Y? Y se marchó. Nadie sabe a dónde fue. Después los Agura fueron perdiendo los poderes que Hormaz les dio y la prisión se debilitó. ¿No podéis rezar un poco para que vuelva? Si Hormaz estuviera aquí, detendría esto. Pero nos toca hacerlo a nosotros. Pero tú tienes poderes. ¿Es que Hormaz va a regresar? Esos poderes no me lo ha concedido Hormaz, sino el temio. ¡Hormaz va a regresar! ¡Hormaz! 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 Ariman no tiene ninguna posibilidad. ¡Hormaz! ¡Ah! ¿Cómo estás? Estaré aquí. ¡Ah! ¡Ah! Aquí hay otra. ¡Ah! ¡Ah! Pesas más de lo que parece. ¡Ah! 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 Siempre he querido volar Muéstranos el camino, Elica ¡Eso es! Muéstranos el camino, Elica Muéstranos el camino, Elica Muéstranos el camino, Elica Cuidado Cuidado Los veo Muéstranos el camino, Elica Muéstranos el camino, Elica Cuidado Muéstranos el camino, Elica 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 Muéstranos el camino, E ela Muéstranos el camino, Elica Al fin de momento suave Crossing Al final mat funding chingas ¡Por aquí! ¡El Ica! ¡Tira! ¡Aguanta! ¡No tan fuerte! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! ¡A volar! No. Ya me has arrebatado lo que querías. No te daré nada más. ¡No! La he perdido. ¿Padre? Ella se ha ido. Estoy aquí. Podemos parar esto. Si vienes y nos ayudas a sanar la tierra. ¡Padre! ¡No! ¡No le hagas da... Gracias. ¡Es a ti! ¡No le hagas da... ¡Se está intentando matarme! ¡No le hagas de... ¡No le hagas! ¡No le hagas! ¡No le hagas de... No sabemos qué va a hacer ¿Qué más puede hacer? Entiendo que Ariman esté enfadado tras un encierro de mil años Todo fue por su culpa Ormaz y Ariman eran hermanos Y mantenían el equilibrio cósmico Hasta que Ariman decidió quedarse con todo El coste fue terrible Pero al final Ormaz y los Ahura lo encerraron en este árbol Y el mundo se libró de Ariman Se suponía que para siempre Si pudiera hacerlo sin recurrir a las plataformas Piensa en los lugares a los que podría servir Creo que la palabra es saquear tumbas Es como recuperar el pasado Esto nos permitirá entrar a los terrenos fértiles de la ciudad de la luz y del palacio real Vamos a probar ¡Suscríbete al canal! 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 Tú sabes lo que estoy pidiéndote Tener una visión no significa que sea auténtica. Tú estabas cayendo y Ariman intentaba... No es Ariman quien envía esas visiones. Pero no tienen por qué cumplirse. Nadie puede predecir el futuro. ¿No podía los Ahura elegir un poder y limitarse a él? El que ningún hombre posea tanto poder nos recuerda nuestra humildad. Eso dicen las escrituras. Ormaz conocía demasiado bien a la humanidad como para otorgar demasiado poder a una sola persona. A continuación. No vendría mal una ayuda orientativa. ¡Suscríbete al canal! 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 Sé cuáles son tus sueños. Tu mente viaja a tierras lejanas, mientras tu cuerpo es cautivo de este lado. No solo constan diferentes cosas. Nuestros deseos son los mismos. Ella vive en un sueño, hombrecito. Mira su linda. Mira su cuerpo. No te bajas el buen recuerdo de ti. Gracias. 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 Ahí tienes otra más. Multitudes. los has tentエ allot 아래. Love your friends at home too. So if you can get a damage. We need your auto to hit the door and hit the door. ¡Maldita rama! ¡Atento! ¡Maldita rama! 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 ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Empuja! Lo hemos hecho. Eh, he sido yo. Te he dado apoyo moral. ¡Aguanta! 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 ¿Alguna sugerencia? Hay que encontrar la forma de subir. Gracias. Muy astuta. ¡Aguanta! 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 ¡Gracias! ¡Tú, empújalo! ¡Empújalo hasta el borde! ¡Tú, empújalo hasta el borde! ¡Tú, empújalo hasta el borde! ¡Tú, empújalo hasta el borde! ¡Míralo de la torre! ¡Gracias! ¡Tú, empújalo hasta el borde! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Por qué luchas tú? ¡Gracias! 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 ¡Miría bien algo de ayuda! ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Aaah! ¡Gracias! 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 Eso tiene que doler. ¿Quieres sanar este lugar antes de que encuentre la forma de subir? ¡Eh, Arimán! ¡Esta ya no es tu torre! ¡Es mía! ¿Puedo tener mi propia torre? Ya sabes, con una inscripción, nada rimbombante, solo... Torre del Salvador de la Ciudad de la Luz. Y unas sacerdotisas para atender la torre. ¿Y a mí? Si te quedas, todo esto puede ser tuyo. Sí, seguro que sí. Vamos, salvemos tu ciudad. Tengo una. No, no. No, no. Tengo una. Tengo una. ¡Suscríbete! ¡Espera para saltar! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Prepárate! ¡Vamos! 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 ¡Viviré nuevo! ¡Beléa! ¡Beléa! ¡Es una locura! ¡Es que Ariman es incansable! ¡Es una locura! 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 ¡Gracias! ¡Es una locura! 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 ¡Muéstranos el camino! ¡Vamos a recuperar esta locura! ¡Arimad! Creo que hemos encontrado otra forma de morir. ¿Es que esto no va a parar nunca? No, hasta que detengamos a Ariman y expulsemos a los corruptos de esta ciudad. ¡Sigamos! ¡No vienes amando! ¡No vienes amando! ¡Es mucho más divertido si cierras los huevos! ¡No vienes amando! ¡No vienes amando! ¡No vienes amando! ¡Suscríbete! 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 Pues cuando reconstruyáis el lugar tenéis que hacer unas cuantas más. Son muy útiles. La ciudad está muerta. Murió hace mucho tiempo. Entonces, ¿qué vas a hacer? De momento, preocuparme por el presente. Lo primero es salir de este lugar. ¡Suscríbete! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Los terrenos empezaron a fallar, incluso antes de que mi padre partiera el árbol. Ya, entonces no pasa nada. El árbol no importaba. Mi padre ya había roto el cerrojo que contenía a Ariman. Lo hizo para traerme de vuelta. No debería haberlo hecho, pero fue la pena lo que... Era tu padre. Solo quiero enmendar esto, por favor. Hay que impedir que Ariman escape. No es culpa tuya, sino de Ariman. Escúchame bien, Ariman. Vamos a arreglar esto, de una vez por todas. Ariman. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Ahora. ¡Gracias! Nunca he dicho que fueras tonto. Tampoco os he afirmado lo contrario. Pero no solo sirvo para dar porrazos. La plataforma está despejada. Podemos llegar al terreno fértil. Eso también me lo figuraba. ¡Aquí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! ¡Ahora, Hika! ¡Se está recobrando! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Juntos! ¡No estoy hecho para estas cosas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Es una locura! ¡Vamos! ¡Es una locura! ¡Es una locura! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 Le agradezco al vecino que nos haya reunido. ¡Vamos! ¿Listo? ¡Vamos! ¡Vamos! Parece despejado. ¿Lista para una emboscada? Oye, ¿estás bien? Sí. Si logramos saltar a esa plataforma, podremos subir. ¡Vamos! 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 ¡Vaya fiesta! ¡Vamos! 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 a morir al salón del trono. Qué pena malgastar esa ironía con gente sin sentido del humor. Y yo ocuparé su lugar como reina de los Ahura. De la luz saldrá la oscuridad. Ay, comprende. ¿Qué será de ti si soy reina? ¿Qué será de ti si soy reina? Mis padres se sentirían orgullosos. ¿Tú? ¿Tú crees? Puedo ganar con ti igual que pretendo ¿Qué es lo que yo no sé? ¿Qué es lo que yo ¿Qué es lo que yo no sé? No sabes cuánto he sufrido para llegar aquí, ni lo que estoy dispuesta a hacer para seguir. Salgamos de aquí. Oh no, ahora que has venido ya no saldrás de... No, 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 no. No, 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 no. No puedo perderte ahora. No, 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 no. Márchate, sal de este lugar ahora que aún puedes. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Aquí va. Por favor. ¡Suscríbete! ¡Vigila su ataque! ¡Tú retrocedes! ¡Venceremos! ¡Estoy lija! ¡Protégete! ¡Vamos! ¡Eso no mejora su aspecto! ¡Eso te ha confundido tanto que ni siquiera reconoces tus propios pensamientos! ¡Suscríbete! 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 Me pregunto qué nos arrojará esta vez. Su poder es la ilusión. Cualquier cosa que ocurra aquí adoptará esa forma. Bienvenidos, mis honorables huéspedes. ¿Empezamos el baile? ¡Socorro, socorro! ¡Encátame! ¡Sálvame de mi padre! ¡Sálvame de ese malvado Dios! ¡Lo haré, querida! ¡Me olvidaré del oro y de mi grandioso destino! ¡Y viviré contigo en la pobreza! ¡Oh, gracias, gracias, hombrecito! ¡Enica! Olvídate de ella. Ahora concéntrate en mí. ¡Tengo aquí! ¡Te ves en treno! ¡Te está venciendo! ¡Sigue! ¿Podemos hacerlo? ¡Defiéndeme! ¡Defiéndeme! Puede que ella tenga tu corazón, pero yo me apoderaré de tu alma. Creo que intentaré colgarme de ahí. Parece bastante práctico. Tenemos que ir al siguiente piso. Creo que esa plataforma servirá. Estás en forma para... ¿Cuánto tiempo crees que nos queda? Tenemos que continuar. Por favor, ten cuidado. Eh, no es tan fácil. ...para el susto. ¡Defiéndeme! ¡ einer ! En nombre de Ormán. Delante de nosotros. Dos y os ha agotado el tiempo. Pronto Arimán estará... ¡El Ica! ¡El Ica! ¡El Ica! ¡El Ica! ¡El Ica! ¡El Ica! ¡Over Hund Voy! ¡Nos disconnected! El próximo piso es el último. Entonces está acorralada. Ah, tú. Tú sí tienes elección. Entrar en la rampa o marcharte. Karimán te despejará el camino para que huyas. Claro. Además, Karimán es un tipo de fiar. Seguro que nos deja ir para que alertemos a todo el mundo de sus intenciones. El que calla otorga. Por la fe, de Ormán. ¿A dónde vamos? No, no, no. La prefieres a ti. No, no, no. ¡Esto no ha funcionado! Estás loco Sabía que me salvarías ¿Y si me hubiera quedado inconsciente? No se me había ocurrido Bien, hombrecito Has fracasado En la prueba No te abras ¡Esto es bueno! ¡Se está recobrando! No tenía elección Yo tampoco la tenía Tienes razón, salgamos de aquí Después de esto te conseguiré esas alfombras que querías ¿Qué alfombras? Ya sabes, para redecorar el palacio como me habías dicho Yo no soy la concubina Ahora estás conmigo Eso tampoco ha sido una ilusión ¡Salgamos de aquí! Estamos currando Lo que ha dicho Solo pretende crear discordia entre nosotros Tú misma lo dijiste Pero algo de razón tiene Solo sirvo a mi pueblo y... ¡Eh! Yo solo estoy buscando la forma de salir de aquí Sin que un dios oscuro me persiga ¿Vale? No te preocupes por mí, princesa No, no, claro que no Cuando acabemos esto podrás buscar a tu burra Y tú gobernarás de nuevo a tu pueblo Todo será como antes Tal y como querías Aún no hemos terminado con esto Antes de ir a tuquier Hay algún 있어 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias Ahora Perfecto Gracias Por suerte uno de los dos vuela Gracias 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 ¿Qué dirección seguimos? Gracias 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 ¡Gracias! 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 ¡Listo! ¡Gracias! 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 ¡Aguanta! ¡Pesas más de lo que parece! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Y ahora tienes el cazador! ¡Y ahora tienes el cazador! ¡Ya vuelvo! ¡Y ahora tienes el cazador! ¡Y ahora tienes el cazador! ¡Y ahora tienes el cazador! Bueno, entonces con más motivo. ¡Y ahora tienes el cazador! ¡Y ahora tienes el cazador! ¡Y ahora tienes el cazador! ¿Hacia dónde vamos? ¡Y ahora tienes el cazador! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí, alija! Buen espectáculo de luces. 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 ¡Suscríbete! 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 Vamos, hay otra más. Vamos, hay otra más. Vamos, hay otra más. ¿Crees que estarás bien? Doscientas generaciones de Ahura consagraron sus vidas a impedir el regreso de Ariman. Tengo su fuerza además de la mía. ¿Ah, sí? ¿Podrías prestarme un poco? No habrá traído contigo en ningún momento, Sakura. Pues estamos solos. No habrá traído contigo en ningún momento. Bueno, entonces vamos a hacer avance. No habrá traído contigo en ningún momento. No habrá traído contigo en ningún momento. No habrá traído contigo en ningún momento. ¡Ahíba! No habrá traído contigo en ningún momento. No habrá traído contigo en ningún momento. No habrá traído contigo en ningún momento. Todavía estás a tiempo. Márchate ahora. Esa debe de ser su respuesta. 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 Esa debe 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 ser su respuesta. ¡Suscríbete! 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 ¿A dónde vamos ahora? ¡Suscríbete! 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 ¿Estás listo? Cuando la luz se estinta, seré libre. Padre, ¡no! Padre, ¡es Ariman! ¡Debes luchar contra él! Padre, ¡es Ariman! Padre, ¡es Ariman! Cuando sanemos los terrenos, quizá tu padre se recupere. No crees lo que dices. No, no lo creo. ¿Esto nos indicará en qué zonas podemos entrar? Sí, hay cuatro poderes, y cada terreno fértil está protegido por uno de ellos. No, no lo creo. No, no lo creo. No, no lo creo. No, no lo creo. Hele. Hele. ¡Gracias! 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 ¡Tan fuerte! ¡Agárrate! ¡Gracias! 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 ¡Espero que no tenga veneno! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Crees que nos está preparando una sorpresa? No le interesamos nosotros, sino el terreno fértil. Cierto. Creo que incluso me sentiría más tranquilo si nos atacara. Se está destrozando la tierra. Nosotros no le importamos. Solo quiere destruir el terreno fértil. Si conseguimos alinear estas vigas, creo que podremos cruzar. ¡Vamos a girarla! ¡Listo! Bien cheque! Ya vamos... Ya no perspectives. Estas giran todas las plataformas... ... risas ha hecho rotar dos proyectos. ¡Vamos! Estoy leyendo. ¡Gracias! 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 Ya está. Buen trabajo. ¡Una! ¡Oh, oh! ¿Elika? No es que no puedas entender, es que ni siquiera te cuestionas las cosas. El conocimiento ilumina, pero a ti tu ve te pierda los ojos. ¡Mentira! Está bien, ha sobrevivido. ¡Mentira! ¡Mentira! ¿Qué crees que le estaba haciendo al terreno fértil? Parece que intentaba anular la energía que vincula el templo con los terrenos Para que Ariman fuera libre Hallaremos el modo de acabar con él antes de que lo consiga La tierra te necesita Hay que darse prisa No vendría mal una ayuda orientativa No vendría mal una ayuda 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 Muy bien ¿A dónde nos toca ir ahora? Muy bien ¡Aguanta! 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 Pero aún está lejos. Hay que llegar hasta esos interruptores. ¿Estás bien? Sí, gracias. ¿Puedo cogerte la mano? Se está despejando. Pues subamos antes de que el alquimista intente asfixiarnos de nuevo. ¡Suscríbete! 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 ¿Estás listo? ¿Para qué? Hasta ahora le ha faltado muy poco para matarnos. Él conoce la corrupción y esta tierra mejor que nadie. Pero eso le servirá de poco allá donde vamos. ¿Conoce esta tierra? El alquimista vivía aquí. Era una jura. Hasta que la búsqueda de la inmortalidad lo enloqueció. Ahora le arrebataremos aquello por lo que vendió el alma. Para ser una tierna y delicada princesa, también tienes tu faceta implacable. ¡Suscríbete! ¡No estoy hecho para esas cosas! ¡No! ¡No estoy hecho para esas cosas! ¡No! ¡No! ¡Por Maticus conseguiré que me mates! Ha llegado el momento de averiguar si eres inmortal. No puedes quitarme la vida en cambio yo si podría dártela. Soy leyenda y viviré siempre, pase lo que pase. Eh, sonaba mejor al pensarlo que en voz alta. Acabaremos con esto. ¡Ahora, Elika! ¡Dame, Elika! ¡No, Jerez! ¡Eso no te salverá, Elika! ¡Adelante, Elika! ¡Yo me encargo! ¡Estoy un problema! ¡Estoy un problema! ¡Me tengo más tiempo! ¡Apada! ¡Se te ve muy asustado para ser un inmortal! Supongo que tenemos que perseguirle. Pero cuando lo acorralemos será aún más peligroso. Cuidado. ¡Te necesito! Me toca. A veces me sorprendo a mí bien. ¡Prepárate! ¡Ese es el hilo! ¡Te toca! ¡Prepárate! ¡Erro más! ¡Dios mío! ¡Esto está alto! ¡Pues apartate del borde! Lo intentaré si él me deja. No seas tan forró No seas tan forró No seas tan forró Te dije que te apartaras del borde Puede, pero tampoco vivirás para siempre Bueno, se lo dijiste Toma, inmortalidad Ahora, ¿cuál de nosotros va a vivir para siempre? ¿Cuánto aprenderás a cerrar el pico? Salgamos de aquí ¡Eh! ¡Eh! ¿Ware de ahí? ¡Gracias! 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 ¿Puedes indicarnos la dirección correcta? ¡Pensas más de lo que parece! ¡Puedes indicarnos la dirección! ¡Puedes indicarnos la dirección! ¡Puedes indicarnos la dirección! ¿A dónde nos dirigimos ahora? 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 ¿A dónde nos dirigimos? ¿A dónde? ¿A dónde nos dirigimos? ¿A dónde nos dirigimos? ¿A dónde nos dirigimos? ¿A dónde nos dirigimos? ¿A dónde nos dirigimos ahora? ¿A dónde nos dirigimos? ¿A dónde nos dirigimos? ¿A dónde nos dirigimos? ¿A dónde? ¿A dónde nos dirigimos? ¿A dónde nos dirigimos? Ormad. El terreno fértil está en lo más alto. Si Ormad es un dios, ¿por qué no salva su ciudad? Ormad no se preocupa por los edificios. Tampoco parece preocuparse por su gente a juzgar por los apuros que nos hace pasar. Perfecto. Sigue diciendo eso y conseguirás enemistarte con dos dioses. Me temo que esta torre no es muy estable. Empújalo contra la... ¿Quieres que le rasque la espalda? ¡Tú, házlo! ¡Tú, házlo! ¡Esta es la torre del mar! ¡Animal, no la gobierta! ¡Esta es la torre del mar! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Lo conseguimos! ¡Vamos! ¡Prepárate! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¿Moriaste en el desierto? ¿Perdiste tu burra y llegaste aquí por azar? Si Ormaz quisiera ayudar de verdad, habría mandado a mil hombres o a todo un ejército. A veces solo hay que dar con la persona adecuada. Vale, tú sigue pensando que fue tu dios y yo seguiré pensando que fue mala suerte. ¡Ahí tienes otra más! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Acercate a mí! ¡Acercate a la torre! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, donesio! ¡La torre de la reina! ¿Es tu torre? Yo ni siquiera he llegado a tener una humilde tienda. No es mi torre. Está dedicada a las mujeres que gobernaron aquí. Eso la convierte en tuya. Mi padre sigue siendo rey y habla en nombre de los Ahura. ¡Selika! ¡Aquí! ¡Aquí tú! ¡Felicidades! ¡Aquí tú! ¡Aquí tú! ¡Suscríbete al canal! ¡Lista para seguir! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. ¿Adónde ahora? ¿Listo? ¿Masura nechándole? No, 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 no. No, 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 no. Sí, ahora la entrada está abierta. Una vez allí hay que elegir entre su vida o la nuestra, ¿entendido? Él guarda parte de la esencia de este lugar. Tenemos que liberarla para retener a Arimani. Entonces no puedes dudar. Sé que piensas que aún puedes salvar al guerrero, pero él ya tomó su decisión. ¡Democionado, papi! ¡Me encanta! ¡Hay que hacer esto más a menudo! ¡Vigila, donde pisas! ¡Gracias! ¡Vigila! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡No es demasiado tarde! ¡Regresa! ¡Huye! ¡Tu lucha no tienes en ti! ¡Un hombre no vendrá aún! ¡Aún no ha escapado! ¡Mi vida me trancaprecha lo puedo! ¡Eso puede vivir! ¡Oh, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! C ... ¡No puedo con él! ¡Se libre! ¿Está muerto? ¿Puede realizar la sanación sin su cuerpo? ¡Vete! ¡Vete! ¿Estás bien? ¡Dios mío! ¡Ahora está en llamas! ¡Ahora está en llamas! ¡La cultural está dañando! ¡Se está debilitando! ¡Tú has sacado al juguete! ¡No le debes nada a animal! ¡Es siempre mío! Has servido a su pueblo, muere con honor Mentiras, y quita un momento Por favor, sí que puedes luchar contra armas No te tengas Recupera el honor que has perdido Salva tu honor, usa tu fuerza No eres una criatura quien mantiene tu fuerza No eres una criatura No eres una criatura Perdóname Perdona a mi pueblo Ellos te perdonarán Pariman Pariman Debes servir Elika Te dije que no dudaras Él nos salvó Intentó matarnos Hemos tenido suerte Es mejor no tentar a la suerte Todo va bien, hemos salido Vale, puede que haya sobreactuado un poco Él nos ha salvado Intenta matarnos Y si no nos movemos lo conseguirá Cuidado 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 Espera Espera para matar Atentos 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 Creía que Atentos 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 ¿Otra vez vas a ser tan severa conmigo? No podemos detenernos. Muéstranos el camino. Aquí hay otra. ¿Puedes ver si? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿A dónde vamos ahora? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muéstrenos el camino, Elika! ¡Muy bien! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡No! ¡Aquí vas! ¡Cierra los ojos y húndete en la oscuridad! ¡Te tengo! ¡Cuidado! ¡No! ¿Y ahora qué? ¡La luz no se extinguirá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No te vas a caer! ¡No te vas a caer! ¡Darte a tu madre! ¡Elica! ¡Vamos a caer de la luz! ¡No puedes que parmas lejos! ¡Nunca serás libre! ¡Haz la espalda de suerte! ¡Ya has cumplido tu visión! ¡Decendo! ¡No! ¿Y ahora qué? ¡Tus esfuerzos en manos! ¡Tú eres el destructor! ¡Tú eres el destructor! ¡Sigue adelante! ¡Vamos! ¡Vete! ¡Vuele con tu pasado! ¡Vas a destruir lo que he creado! ¡Corre, corre! ¡Vas a volver a tu agujero, Ariman! ¡Tu muerte durará, Pilar! ¡Se dice la vida! ¡Lo logramos! ¡Pelica, sí! ¿Pelica? ¿Pelica? ¡Lo siento! ¡No! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.